España cerró la primera fase del Mundial como líder del Grupo B, por lo que se enfrentará en los octavos de final a Rusia, segunda del sector A, en el Estadio Luzhniki de Moscú, el próximo día 1 de julio a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. La selección española se dirigió hacia ese camino gracias a su empate a dos contra Marruecos en la última cita del Grupo B. Con la igualada a uno entre Irán y Portugal, España logró el número uno de su sector. Previo a estos duelos, Rusia terminó segunda del Grupo A tras una derrota por tres goles a cero ante Uruguay, Rusia tendrá un duro compromiso ante España. Foto, Twitter arroba los deportes 2018, España nunca ha perdido con Rusia desde la desaparición de la Unión Soviética. Ha jugado contra ella seis encuentros con cuatro victorias, entre ellas dos en la Eurocopa que ganó en 2008, y dos empates, el más reciente en su último amistoso, un 3-3, el 14 de noviembre del año pasado en San Petersburgo. Si España avanza de los octavos de final, los cuartos le llevarían el día 7 de julio hasta Sochi contra el ganador de la eliminatoria entre el primer clasificado del grupo. D. Probablemente Croacia, y el segundo del C, en principio, Francia o Dinamarca, que se enfrentan entre sí este martes para definir posiciones, con la alternativa también de Australia, podría interesarte. Entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva en News Egipto fue sorprendido por Arabia Saudita y quedan eliminados del mundial en Rusia Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.